Hay muchos nombres electorales, que Massa, que Macri, de Narváez. ¿Y con Scioli qué pasa? Jorge Telemor, buenas noches. ¿Scioli la está mirando desde el balcón? No, como estamos gobernando, Scioli ya viene demostrando, me parece, de manera muy clara su capacidad de gobernar una provincia que ya empieza a mostrar índices. Aún en momentos complejos como estos, realmente encomiables, su desendeudamiento, cuando Daniel asume la gobernación, estaban invertidos los índices de lo que necesitaba del gobierno para poder gobernar y lo que recaudaba en forma propia. Hoy la recaudación es casi el 60%. Bueno, había mucho optimismo en el gobierno provincial, porque podían haber acordado con los maestros, con el dinero propio de la provincia, sin ayuda. Eso y todo, se están pagando sueldos, se están haciendo obras, se acuerda, la complejidad mayor que tiene la provincia de Buenos Aires, y seguramente el país, en términos salariales, que es el gremio docente, con la importancia que tiene la educación, las transferencias automáticas. Jorge, yo te pregunto de política y vos me contestás con gestión. No, es que preguntaste qué estás haciendo. Pero Scioli, ¿cómo está? ¿Está cómodo, incómodo? ¿Va a hacer campaña para el kirchnerismo? ¿No va a hacer campaña? ¿Qué pasa si se presenta más? ¿A lo perjudica o no? No, nosotros en esta elección, siempre una elección es también la oportunidad de relegitimar una gestión, sin duda, una gestión que fue hace poco tiempo legitimada por el 55% de los votos, que lo reeligió a Daniel Scioli como gobernador, y ahora también se tomarán las decisiones, el gobernador, el equipo, estamos conversando de eso, Daniel tomará estas decisiones, que son de qué manera se defiende más cabalmente y más eficazmente la gestión y la gobernabilidad. Afortunadamente tenemos en la provincia de Buenos Aires un gobernador como Scioli que ha sabido tender puentes con distintos sectores de la vida política, aún con la oposición en la provincia de Buenos Aires, y sacar leyes como el revalúo fiscal, es decir, todas aquellas decisiones que hablo de gestión, pero porque tienen un fuerte contenido político. También, pero vos decís, defender la gestión y la gobernabilidad se va a ver a través, primero, de la participación o no que Scioli pueda tener en la campaña electoral y después por los nombres que Scioli pueda poner en las listas. Por eso digo, las decisiones que se tomen, que son estos días, ya quedan pocos, que son cinco días hábiles. El sábado que viene tiene que estar. Así que esta semana verán a un gobernador tomando las decisiones que entienda más eficazmente sirven, no solamente para defender una gestión desde el punto de vista personal, porque eso no importa, Daniel Cesar, todos lo sabemos, es hoy el dirigente político, uno de los dirigentes políticos más queridos, no es esa necesidad, sino tener las herramientas de seguir gobernando bien, de sacar las leyes que son importantes, las que quedan por delante, estas leyes desde los últimos días, leyes del desarme. Que al menos Scioli va a pelear por tener diputados y senadores provinciales. Tomará las decisiones necesarias, Charlie, para no solamente defender la gestión, que es importante, como la legitimación, pero sobre todo para tener las herramientas de poder seguir gobernando bien lo que es el 40% del país. Ahora, se dicen varias cosas, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. Primero, que la presidenta va a hacer la campaña de ella, se la va a poner a nombre, va a tratar el territorio decisivo, y segundo, que ella va a hacer la lista de diputados nacionales. Los nombres que están circulando vienen siempre de la Casa Rosada, no de la gobernación. Es cierto que el sistema de partidos políticos, ya sea repitiendo tanto, es un lugar común. Los mecanismos de toma y decisión de la política hoy están excesivamente personalizados. Absolutamente, y centralizados. Y en todos lados. Por lo que recién podés decir la presidenta, lo podés extrapolar, pero no somos... Vos sí, sos un comentarista, pero yo no. Digo, comparto ese comentario, nosotros tenemos que hacer cosas necesarias para que vuelva a la Argentina a tener un sistema de partidos políticos y un sistema de toma de decisión participativa. Bueno, yo lo que le critico a la política es que eso no lo está haciendo. No lo está haciendo, pero bueno... Mi pensamiento es que el gobierno ha hecho todo lo contrario, con el propio partido oficial. Digo, dejame que... Digo, el partido justicista bonaerense caducó, por ejemplo, porque no hay preocupación porque exista. Digo, el partido nacional de justicia está congelado. Sí. Un paso adelante y otro atrás, o dos pasos adelante y uno atrás, en fin, como se quiera tomar el conocido dicho. Las pasos son un paso, valga la redundancia, las internas, para decirlo para que no haya redundancia, son un paso adelante. Va a permitir, está permitiendo ir normalizando esta locura de tener 28.000 partidos políticos. Después le pedimos a la sociedad que vuelva a creer en la política y la política no sabe dar esos pasos que ojalá... Ni siquiera audaz, más normal. Hoy es audacia, pero sí es normalidad. Esta vez no fue posible, pero ¿por qué no esperar que las próximas pasos, para la próxima elección, las fuerzas políticas acepten la existencia de corrientes internas? Hablo del peronismo. Nos conocimos hace 20 y pico de años, ¿no? 30, cuando yo acompañaba a queridísimo Antonio Cafiero... Mucho tiempo, no lo digamos. No lo digamos. No, bueno, hace 15 días, pero en la época de Cafiero... Cuando tantos jóvenes en esa época nos sentimos tan atraídos... Fue una renovación, un peronismo notable. El peronismo se democratiza, los candidatos se eligen... La última gran interna del peronismo. La última gran interna. Así que no es que... Cafiero contra Menem, Menem contra Cafiero. Y nos ganó Menem, y no se abrió Cafiero. No dijo, perdí, entonces hago mi propio partido, me voy por allá. Tenemos que empezar a tomar como normal aquello que hoy vemos... Ahora, pero en el oficialismo no va a haber pasos. Hay lugares, hay provincias que sí... No, pero a nivel nacional no va a haber pasos. Espero que la próxima... Hoy existe la ley, no se tomaran las decisiones. Estoy convencido, estoy de acuerdo con lo que decís. A mí me hubiera gustado que ese universo del peronismo, ¿por qué no participe de elecciones internas? Eso enriquece. No hay que tener miedo. Hay que tener al contrario. ¿Te preocupa, le preocupa a Scioli, le pasa inadvertido, no tiene importancia que Massa se presente o no? Massa es un gran intendente. Está estos días, efectivamente, como todos sabemos, seguramente evaluando su decisión. Así que lo mejor es... Yo creo que no puede decir que no, faltando tres días. Bueno, pero está bien. Como dice siempre, uno no es comentarista. Claro. Así que me parece que no es momento de hacer el comentario, porque él está tomando decisiones. Es un gran intendente, un tipo muy joven y sin duda un importante futuro. Está en días de tomar decisiones muy cruciales, muy cruciales. Así que lo mejor es... O sea, en pocos días más nos enteraremos que hay... ¿Se calmó el kirchnerismo con Scioli? Hay algunas personas, efectivamente, tuvieron actitudes y frases destempladas. Estos días son de ausencia de esas expresiones. Me parece que más allá de esas expresiones, esa complejidad, finalmente, siempre y afortunadamente, y en eso creo que tuvo decisiva importancia ese carácter previsible, de templanza, esa invitación constante, esa prédica de Daniel a la tolerancia, ¿no? A la tolerancia, sobre todo, a crear empatía. Entonces, no entro en ninguna provocación de algunas personas. Bueno, pero a veces, yo digo, las críticas surgieron de la propia Presidente, ¿no? La demostración de un carácter firme es esa, la de alguien que puede... Y cuando está en juego, además, no se trata de alguien que está pensando una carrera política por afuera, ¿no? Es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Así que todas sus decisiones impactan, para bien o para mal, en 16 millones de bonaerenses. Entonces, nunca él se tentó ni se tentará en entrar en rencillas que te pueden dar la satisfacción de 10 minutos de decirles contesté o lo que fuere, pero traen problemas de la provincia. Hoy, gracias a ese temple, la situación es mucho más calma. Él es gobernador de la provincia y candidato a presidente, ¿lo dijo él? Lo dijo en su momento. Dijo, si Cristina no se presenta, como Cristina, obviamente, no tiene oportunidad de presentarse, a menos de ahora, él es candidato a presidente. ¿Será eso lo que despierta algunos resquemores en el sector del quinerismo? La lucha política siempre es intensa y, por momentos, oscura. Pero me parece que hay candidatos y personas que están tan fogeadas que, por más que no lo digan, aparecen claramente ante la sociedad, con mucha expectativa, alguien que ha gobernado la provincia de Buenos Aires, la está gobernando, que puede mostrar los índices que muestra. Es la primera vez, y, normalmente, en la historia. A veces se minimiza eso porque la gente no tiene por qué estar en el día a día. Que hoy la provincia de Buenos Aires logre estar gobernando, haciendo obras, no teniendo o cerrando los conflictos o teniendo los mínimos normales, con presupuesto propio, una provincia que tenía el nivel de deuda que tenía, hoy tiene una deuda absolutamente manejable en términos de los recursos que tiene la provincia. haber revertido, invertido, pero claramente, matemáticamente, lo que tiene como recursos propios. Me parece que mostró ahí un gobernador con una capacidad que lo está mostrando, no solamente de gestión, sino algo que decías recién, de cómo en la complejidad y en la tensión lleva calma, previsibilidad, tolerancia. Yo no sé si eso es suficiente para ser candidato a presidente y ganar. Bueno, si a eso le sumas a ver... No, no, te digo, porque vos diste la clave. ¿Quién está armando algo en la Argentina para el futuro políticamente? ¿Qué partido, qué movimiento, qué se está armando? Cada uno que hable del suyo, me parece que en esa crisis del sistema político, de todas maneras, el peronismo la ha pasado mejor, la ha surfeado mejor. Tuvo menos niveles de desintegración que otras fuerzas políticas. Y me parece que los liderazgos que hay y los que están emergiendo en el peronismo van a ayudar a que esa situación se normalice y que las diferencias se puedan tramitar como tiene que hacerse en cualquier sistema político. Con respeto, entendiendo que las corrientes internas no son una amenaza, al contrario, enriquecen el sistema, son imprescindibles y dan previsibilidad. Jorge, gracias. A vos.